Revelan que el sospechoso del apuñalamiento mortal en Las Vegas es hispano. Un atacante con un cuchillo de cocina grande mató a dos personas e hirió a otras seis en apuñalamiento a lo largo del strip de Las Vegas antes de ser arrestado el jueves, dijo la policía. Tres personas fueron hospitalizadas en estado crítico y otras tres estaban estables. Johnny Barrios, de 32 años, fue fichado en el centro de detención del condado de Clark por dos cargos de asesinato y seis cargos de intento de asesinato, dijo el Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas en un comunicado de acuerdo con The Associated Press.